Hola amigos, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por Esto. Y pues bien, se mantiene el frente estacionario número 44 sobre la península. Sus efectos pues no fueron los que se esperaban tal vez en la ciudad de Mérida. Sin embargo, se dieron lluvias muy fuertes, superiores a 50 milímetros en algunas zonas del centro y oriente del estado. Incluso vientos que alcanzaron los 64.4 kilómetros por hora. Ahora, se cumple el pronóstico de lluvia intensa y viento, tal vez granizo, no se hubo reportes. Pero en Mérida solamente se dieron allá unos chubascos que no llegaron ni a 5 milímetros. Pues esta es la condición que tuvimos. ¿Qué se espera? Pues tenemos el sistema frontal todavía se va a extender como estacionario sobre la península. Generando todavía algo de lluvia para el día de hoy. Más bien en la parte centro sur ya la ciudad de Mérida ya le tocaría mucho una llovizna por allá, muy aislada. En Quintana Roo es donde llovería tal vez más, pero más el aire frío que se ubica en el Golfo de México se va a meter un poquito más. Y va a empezar a hacer que el tiempo se vuelva más estable. Este es el pronóstico por ciudad. La ciudad de Mérida alcanzando apenas 29 de máxima en comparación de hace unas semanas que estábamos arriba de los 35. Ahora estos serán los valores máximos por los próximos días, alrededor de los 30. Así que refrescamiento con algunas lluvias ligeras. Progreso 27 de máxima, ligeras. Ticimín, algunas igual lluvias ligeras, 29 de máxima. Valladolid 31. Ticul, lluvias moderadas, 30 de máxima. Campeche 31. Carmen 30 con algunas lluvias ligeras. Todo Quintana Roo con lluvias de ligeras a moderadas. Temperaturas máximas de 29, 29, 30. Y Chetumal, ahí nunca llegó el aire frío, pero sí van a haber algo de lluvia, 32 de máxima. Los vientos van a ser dominantes del nor-noreste porque se va a estar metiendo un poco más el aire fresco que dio impulso a este sistema frontal. Vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Campeche, incluso en algunas zonas de 50 y 60. Igual en Quintana Roo y en las costas de Yucatán entre 30 y 40 con algunas rachas superiores. Esta condición irá disminuyendo con el paso de los días. ¿Qué se espera para mañana? Para mañana jueves, pues tenemos que el sistema frontal se va a mantener sobre la zona. Ya disminuyen los nublados. Solamente Quintana Roo, torriendo de lluvias. Ya en general toda la península empezará a haber tiempo estable, no caluroso todavía, tiempo estable y fresco. Porque va a seguir entrando aire más fresco de esta masa de aire que se va moviendo. Y para el día viernes, pues el sistema frontal se queda en el Golfo de México y a nosotros una entrada de aire fresco de esta masa de aire. Cielos parcialmente nublados. Ya las temperaturas subirían un poco más en la tarde, pero vamos a seguir teniendo noches y mañanas de frías a frescas. Así que después de las 3, 4 de la tarde, abran sus ventanas para que entre la brisa y refresque sus hogares. Porque van a bajar la temperatura. Les deseo un excelente día.